Perpuk decía muchas personas se pierden las pequeñas alegrías mientras aguardan la gran felicidad quiero en este mensaje en este corto vídeo agradecerle a todos y cada una de las personas que durante todo ese tiempo año tras año han confiado en la obra que se hace en el barrio fuente clara en medellín la obra social de san jorge este año cumplimos la meta y el propósito entregamos 290 regalos compartimos con muchos niños pudimos tener nuestra cena como siempre se hace con los cerdos pudimos hacerle el rato agradable y feliz a tantos niños mil y mil gracias a todas aquellas personas que directa o indirectamente me brindaron su apoyo como siempre lo hace con un regalo con una frase con un afecto con un cariño con una compañía que deseo los mejores éxitos para este próximo año que se aproxima no sin antes decirle a todos y cada uno de ustedes que dios tiene preparado bendiciones para todos feliz año 2022 bendiciones para todos gracias gracias